2 y las 3, esa es la noche, yo era porque daba la luna a medio y a medio, bebé, tú te amo, bebé, me daba el 2, la 1, la 2 y también la 3, esa es la noche. Allí anda, ábreme las puertas, que yo soy tu mujer, yo en medio, de tu camisita al ladito, pa' firmar de la ruguela, que vengo, que vengo, muestro, sí, mi hijito, tú y yo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Quién se puso en ese nombre? ¡Vamos, esto es la fiesta de la mañana, sobrito! Ay, marcas, ¿por qué eres buena? Ay, loca, porque uno peca, ay, Dios mío, ve mi alma Y el hombre, te quiero con la paz Con mi cuchillo monté Y el hombre, te quiero con la paz